¡Gracias por ver el video! Los mejores consejos. Presentado por Maribel Marín, aquí tienes todo lo que necesitas para dejar de soñar y lanzarte a escribir. Despierta, Serezade. Deja de soñar. Despierta, Serezade. Buenos días, queridos amigos de Despierta, Serezade. Un viernes más, aquí nos tenéis, fieles a la cita, capeando vendavales y catarros. Este será el último programa de la temporada antes de Navidad. Ya huele a turrón, a noche buena. Las calles han iluminado con cientos de luces de colores. Abundan los mercadillos navideños, los mazapanes y los villancicos. Seguro que algunos ya habéis comprado algún regalo de Reyes o de Papá Noel, ¿verdad? Acorde a estas fechas tan señaladas por unos y tan odiadas por otros, la semana que viene haremos un especial repasando momentos que hemos vivido con todos estos programas, esperando contar con nuestros protagonistas, esos autores que forman parte ya de Serezade y sobre todo con un montón de mensajes de buenos deseos para este nuevo año que casi casi tenemos ya aquí. Nuestro programa de hoy retoma el ciclo de novela histórica con un escritor que descubrimos gracias a Tirititran, una asociación cultural de aquí, de Getafe, llena de inquietos que defiende la cultura mestiza y alternativa. Descubriremos a Carlos Ollero en su faceta de escritor, también su obra Las derrotas de Elena, novela ambientada en la guerra civil en S. Madrid del 36. Uno de nuestros lectores, Carlos González, analizará todos los detalles del libro. Por supuesto, volveremos con nuestras secciones. Fijas, María Navarro nos sorprenderá con el efemérides y José Pimán nos ofrecerá valiosos consejos con su taller literario. Una última sorpresa, voló para Lucía con más fuerza que nunca. Hoy su protagonista es Carolina Olivares, una polifacética escritora que nos hablará de un libro muy muy especial, Alfonso, el héroe de la lucha interminable. Quedaros con nosotros y dejaros seducir. Despierta Serezade, toma asiento con nosotros. Bienvenidos. ¡Atención! Aprovechese del plan Renove de Muebles Económicos. Consiga hasta 200 euros por renovar su antiguo sofá y le entregamos el nuevo sofá totalmente gratis. Además, puede pagarlo cómodamente y sin intereses. Aproveche esta única ocasión válida solo hasta el 15 de diciembre. Somos Muebles Económicos y nos encontrará en Getafe, en calle Ricardo de la Vega 14 y en Fuenlabrada, en calle Luis Auquillo 7. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad. Porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre deporte en la calle. Aquí tenéis nuestro efemérides particular, donde San Marian Navarro nos pone al corriente de anécdotas, curiosidades, premios nobles con sus obras literarias y más, mucho, mucho más. Gracias. Marian es nuestra filóloga, amante de la buena literatura, profesora de nacimiento. Todo esto lo tenéis en su blog, en Educación Nuestro Empeño. Buenos días, Marian, querida compañera. Buenos días, tesoro, me alegra oírte. Aquí estamos, luchando contra el catarro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 muy bien. Venga, dispuesta a contaroslo brevemente, pero... Allá vamos. ¿Qué ocurrió tal día como hoy? Pues mira, en el 1997, nada menos que 685 niños fueron víctimas de ataques epilépticos y tuvieron que ser hospitalizados en Japón por haber presenciado un episodio de Pokémon. El cambio rápido entre los colores rojo y azul en una escena les provocó convulsiones que dieron lugar a una epilepsia fotosensitiva. El estímulo visual que desencadena un ataque es generalmente cíclico y forma patrones regulares que en el tiempo y en el espacio. Así que luces intermitentes o alternancia o cambio de imágenes muy rápidas, como en discotecas, vehículos de emergencia, películas de acción, programas de televisión o videojuegos, son ejemplos de los patrones más comunes que pueden disparar un ataque de epilepsia. Con lo cual, es muy importante no exponer a niños menores de dos años a ver la televisión en ningún caso y controlar a lo máximo posible cuando ya son un poquito más mayores, forzando descansos y evitando que estén demasiado cerca del emisor. Evitar en todo caso los juegos en videoconsolas, tablets y móviles porque esa exposición puede ser muy perjudicial para ese sistema nervioso de información. Perjudiciales porque las tenemos que sacar de la caja tonta y que jueguen, que hagan otras cosas, pero bueno, hay veces que no hay más remedio. Sí, pues seguimos. Muy bien, pues mira, en este día de 1882 nació Julio Camba, un personaje muy curioso porque fíjate que llegó a ser considerado, como era anarquista, llegó a ser considerado como un cómplice de Mateo Borral en el atentado a Alfonso César el día de su boda. Es verdad. Este hombre era tan indeciso que luego defendió al bando nacionalista tras la guerra civil. Fíjate. Lo que me resulta muy curioso dentro de su obra, que ya de por sí lo es, pues es un artículo irónico que se titula En defensa del analfabetismo. Anda. Y bueno, pues ahí dejo el título porque el contenido es bastante curioso. Sí, sí. Y nuestro queridísimo Rafael Alberti. El poeta del mar. En 1902. El defensor del mar, total, total, después de haber tenido que pasar una temporada grande por una tuberculosis en la sierra de Guadarrama. Sí. Bueno, pues ya hablamos de él en la fecha de su fallecimiento, un 28 de octubre. ¿Qué decir de él? Miembro de la generación del 27, pues ha sido muy activo, miembro muy activo del Partido Comunista. Se exilió, volvió, ocupó un lugar que merecía y publicó sus memorias bajo el título de La arboleda perdida. Entonces, como es nuestra costumbre, me vas a ayudar a recitar un fragmento de un poema titulado Los Ángeles Muertos. Pertenece a su obra sobre Los Ángeles, en el que el poeta ha perdido su paraíso, el de la inocencia y el amor, y se interroga angustiosamente sobre lo que le queda de esperanza. Y esas fuerzas que le van a animar o le van a terminar de hundir, las representa en esos ángeles. Pues allá que vamos. Se la dedicamos a Mari, nuestro técnico. Muy bien. Allá que voy. Buscad, buscadlos. En el sonido de las cañerías olvidadas, en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras. No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube, unos ojos perdidos, una sortija rota o una estrella pisoteada. Porque yo los he visto, en esos escombros momentarios que aparecen en las neblinas. Porque yo los he tocado, en los destierros de un ladrillo difunto venido a la nada desde una torre o un carro. Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban, ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos, en todo esto. Más, en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego, en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados, no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes. Buscad, buscadlos. Debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro, o la firma de uno de esos rincones de cartas que trae rodando el polvo. Cerca del casco perdido de una botella. De una suela extraviada en la nieve. De una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio. Precioso, precioso. Precioso. De 1911, Dolores Medio. Escritura española que obtuvo el premio Nadal con Nosotros los Riveros. Escribió una trilogía que empezó en el 1963 con Los que vamos a pie con Vivian, en el que redata hechos autobiográficos relativos a la manifestación en apoyo de los mineros que la llevó a prisión. Experiencia que a su vez retrata en cerda común. En 1972 publicó El Urogallo, un cuento escrito entre 1936 y 1939, que no se publicó por problemas de censura, pero la ha convertido en una de las máximas representantes de la literatura social en España. Y fallecidos en esta época tenemos a Manuel Sánchez Guarnet, en 1981, filólogo, historiador y escritor en habla valenciana. Participó en la guerra civil española defendiendo la legalidad republicana. Por ello fue represaliado, como tantos otros, durante el franquismo, pasando por el campo de concentración de prisioneros políticos de Salamanca, hasta cumplir su condena en un penal de Madrid desde 1939 a 1943. Permaneció desterrado en Mallorca entre 1943, pero él no se rindió y siguió dando luz a esa lengua y a su uso. En 1966 ingresó a la Real Academia de la Historia. Y en 1978 sufrió un atentado con bomba por parte de sectores de la ultraderecha valenciana. En fin, de entre sus obras cabe destacar La lengua de los valencianos, publicada en 1933, y ya que se han hecho múltiples ediciones, que no me atrevo a decir en catalán porque no lo sé. Entonces, pues no sé hablar el valenciano. Muy bien, pues venga, vamos allá, a ver qué nos ofreces hoy. Muy bien. Bueno, decir, como siempre, que esto lo vais a encontrar en mnacademiaenlinea.com. Marían, mil millones de gracias. Contamos contigo porque la semana que viene ya cogemos vacaciones, pero vamos a hacer un programa especial. Así que te esperamos con un libro recomendado, con las buenas vibras que siempre nos das, y estaremos muy, muy atentos de ti y de tu blog. Cuídate la voz porque te noto que estás a catarradilla como yo. Sí, yo también. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Continuamos. Este programa no sería el mismo sin José Pimad, nuestro profe, ese hombre que nos aconseja, que nos explica pacientemente cómo abordar nuestro texto de la mejor manera posible. Tomad papel y algo para anotar, porque arranca nuestro taller literario, ya sabéis, uno de nuestros objetivos del manifiesto de Serezade. Allá vamos. Atención, aprovéchese del plan renove de Muebles Económicos. Consiga hasta 200 euros por renovar su antiguo sofá y le entregamos el nuevo sofá totalmente gratis. Además, puede pagarlo cómodamente y sin intereses. Aproveche esta única ocasión válida solo hasta el 15 de diciembre. Somos Muebles Económicos y nos encontrará en Getafe, en calle Ricardo de la Vega 14 y en Fuenlabrada, en calle Luis Auquillo 7. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. José Pimat, profesor de estructura narrativa, autodidacto, inquieto. Los apuntes y la práctica de este taller lo encontraréis en su curso, en ese curso que imparte online ejercicios, lecturas, correcciones. Vais a encontrar toda la información en su blog, comoescribirbien.com. Para mí es una de las personas más interesantes que he conocido este año. Hay unos cuantos, pero tú eres una de ellas, José. Buenos días. Muy buenos días, Maribel. Gracias por los elogios. Oh, ninguno. No se merecen las gracias. Es todo verdad. Luego me pagas, lo sé. Esta semana abordáis el espacio. Sí, el espacio narrativo. Bien, en una narración hay un lugar donde suceden los acontecimientos, los hechos que se cuentan en el relato, ¿verdad? Hay muchas veces, perdóname que te interrumpa, hay muchas veces que en estas obras un poco vanguardistas que estamos viendo últimamente casi se prescinde de este elemento. O bien, pues hay veces que se dan unas pinceladas muy pequeñas, mínimas, que sitúan el movimiento del personaje, tipo, bajan el ascensor, sube, entra en su casa. Pero poco más y puede, según se utilice, puede ser positivo o muy, muy negativo. A mí me falta muchas veces un algo, ¿no? Bueno, eso sucede, como dices, en novelas vanguardistas en las que no hay un lugar concreto, sino que simplemente… Pero de todas maneras se tiene que ir hablando del espacio. Tú has citado el ascensor. El ascensor es un espacio físico, ¿verdad? Y el salón de la casa, donde sea, siempre se tiene que situar en algún sitio. El donde. El donde en la narración tiene una importancia fundamental. Aunque muchos autores, pues, quieran prescindir de él, pero no puede prescindirse del espacio. Sí, porque de alguna forma le da esa carga psicológica, ¿verdad? Y también… Sí, porque, claro, el espacio, hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, el espacio era considerado solamente un lugar, o el lugar, el sitio donde sucedían los hechos. Pero a partir del siglo XX ya tiene otro tipo de connotaciones, porque se habla ya de un espacio psicológico, de un espacio sociocultural, etcétera. A medida que, pues, la psiquiatría, la psicopatología, el psicoanálisis, la sociología, etcétera, pues, iban progresando, ¿verdad? Sí. Entonces, ya las vanguardias de principios del siglo XX, que hubo muchísimas, incorporaron ese tipo de espacios que no se habían tenido en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el espacio psicológico, pues, representa como una especie de atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a la acción. Sí. El espacio sociocultural, pues, tiene que ver con los entornos culturales o históricos o religiosos, económicos o sociales… Sí. …de todo tipo donde se desarrollan los hechos, ¿verdad? Sí. Y todo eso fue incorporado a la narrativa, pues, eso en las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Pues, entonces, vamos a ello. Te iba a decir, no te voy a interrumpir más. ¡Eh, mentira! ¿Qué se considera…? Puedes interrumpirme siempre que quieras. ¿Qué se considera espacio y cuáles son un poco los tipos y también qué diferencia hay con la ambientación? Yo creo que, a lo mejor, estos son los puntos claves. Pues, sí. Por ejemplo, bueno, espacio, espacio en su sentido estricto, pues, puede ser un espacio real, lógicamente, un espacio irreal o ficticio, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, pues, en el Señor de los Anillos, ¿no?, que es la Tierra Media, todo esto, pues, es algo inventado por el autor. Y también en las novelas de ciencia ficción. También puede ser un espacio ideal, si se ha concebido así, como ideal por el escritor. Sí, algo bucólico. Un espacio fantástico, como hemos dicho, etcétera, ¿no? O también inspirado en uno real, pero ficticio. Recreado, una recreación. Una recreación, exactamente. Por ejemplo, en la novela La regenta de Clarín, pues, aparece Betusta. Betusta no corresponde a un lugar real. Pero la imaginación del escritor, pues, es la ciudad de Oviedo, solo que transformada por su imaginación y puesta como ejemplo y como trasfondo de sus acontecimientos. Ha puesto un ejemplo muy, muy de profe, me gusta. Muy bien. Adelante. Después, pues, teníamos el espacio, como ya he dicho, el espacio psicológico, el espacio, pues, adquiere nuevas matizaciones, como dije, pues, con las vanguardias del siglo XX. Y entonces ya no se limita solamente al espacio, digamos, al lugar concreto, sino que incorpora elementos, pues, de tipo psicológico o sociocultural. Imaginemos, por ejemplo, una persona que está en un pueblo y que se siente agobiada por el ambiente de ese pueblo. Pues, ese espacio, ese pueblo, que es un espacio, que es un lugar, adquiere unas connotaciones de tipo psicológico. O quien está en un desierto o... En verdad, hay muchos ejemplos. Se podrían poner muchos ejemplos. Sí, los vamos cargando, además, porque, por ejemplo, cuando indicabas pueblo, pues, ya a lo mejor lo podemos cargar de tópicos. Pues, algo cerrado, pues, que a lo mejor no tiene tanto acceso a la cultura. Hablamos todo de tópicos, porque luego no son reales para nada. Pero, bueno, oye, estamos cargando de tópicos y ya le estamos dando connotaciones a ese personaje. Porque, realmente, el escritor, por ejemplo, puede considerar que un espacio determinado tiene una carga psicológica determinada. Sí. Entonces, incorpora esa carga psicológica al espacio. El espacio se convierte en otro personaje. En un medio más. Sí. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, lo que me decías de la ambientación. Sí. Bueno, la ambientación es algo más amplio, porque el espacio se refiere exactamente al dónde. Pero la ambientación se refiere, en general, a todo. Por ejemplo, en una novela histórica, pues, se tiene que recrear, pues, el tipo de vestido, el tipo de alimentación, en fin, todo eso. Y todo eso representa la ambientación, ¿verdad? Que tiene la mayor importancia en la novela de tipo histórico, porque hay que recrear un ambiente histórico determinado y también los lugares. Es decir, también los lugares o los espacios de esa historia, pues, se incorporan en la ambientación. Digamos que es algo más amplio y que la ambientación tienes que ir poniendo marcas a lo largo de todo el texto para que se sitúe perfectamente el lector y pueda recrear ese ambiente, pueda recrear en su imaginación ese ambiente que se pretende conseguir a lo largo de la historia. Es, no nos damos cuenta, yo creo, muchas veces de lo importante que es hasta que no lo tenemos entre las manos. Yo hice hace algún tiempo, cuando era monitora, una dinámica con los chavales, con mis chavales, que era, pues, una especie de haciente, una persona que estaba inconsciente y demás. Y ellos tenían que reconstruir con todo lo que tenían alrededor, con sus posesiones y con el lugar y demás. Tenían que descubrir quién era ella. Entonces, por ejemplo, en el bolso, pues, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la dinámica, que metía fotografías de familia, agenda, notas. También el lugar tenía un montón de importancia, porque ella iba en moto, por ejemplo, se había caído, pero ¿dónde se encontraba? O sea, iba con una carta, esa carta tenía una dirección exacta al lado. Entonces, ellos tenían que reconstruir toda la historia con esos pequeños elementos. Y realmente era muy bueno, porque estabas dándole ya un perfil al personaje, le estabas dando acción y lo estabas dejando volar. O sea, sale muy, muy parecido. Sí, o sea, tu ejemplo es fabuloso porque representa en el ambiente pedagógico, pues, lo que sería, pues, una ambientación que hace un escritor para una novela, ¿verdad? Sí, sí. Pues nada, imaginación al poder. ¿Algo más que nos tengas que añadir? Pues, no, que la semana que viene trataremos el tiempo, que también es otro factor importante de ambientación y un factor por sí mismo relevante en una narración, en narrativa. Y, bueno, pues, nada. La semana que viene vamos a hacer un especial, tendremos el tiempo, pero vamos a hacer un especial y que contamos contigo, porque ya cerramos por Navidad, nos cierran por Navidad y contamos... Bueno, ya sería en enero, ¿no? Sí, pero aún así, sí me gustaría continuar con el taller, en la semana que viene, quiero decir, pero contamos contigo porque en ese especial vamos a pedir a todos los compañeros, amigos, colaboradores, a todos os vamos a pedir un libro recomendado y, por supuesto, todos los mejores deseos para este año que viene, que ya le tenemos aquí y al lado, vamos, que en semana y poco ya pasamos la frontera. Sí, sí, me pensaré muy bien el libro a recomendar y, nada, felices fiestas a todos, a todos los oyentes, a los colaboradores habituales y a ti misma. Y a ti, por supuesto. Muchísimas gracias, te seguimos a través de Facebook y de tu blog, comoescribirbien.com. Un abrazo muy, muy grande. Igualmente, Maribel. Hasta luego. Adiós. Hoy recuperamos una sección que tiene alma propia para Lucía. Alguna vez Ana Espino nos explicará el porqué de su nombre. Mientras tanto, este espacio creado para dar voz a escritores hoy se la otorga a alguien muy, muy especial. Alfonso. Tenemos al otro lado del teléfono a Carolina Olivares. Es una prolífica escritora de poesía, ensayos, tiene hasta una trilogía de cuentos infantiles. Su currículum es brutal, es intenso y muy, muy extenso, por supuesto. Prometemos que la vais a ir descubriendo poco a poco porque queremos traerla al programa para que la conozcáis mucho mejor. Prometemos seducirla o intentarlo y hacer una reseña de cualquiera de sus libros porque todos son maravillosos. Por cierto, os sonará su voz porque ha participado en el programa de Copyright, pero hoy vamos a hablar con ella sobre un proyecto solidario en el que no ha participado. No lo has hecho, Carolina, sino que has tomado las riendas y has dado lo mejor que tienes, tu pluma. El libro es Alfonso, el héroe de la lucha interminable. Buenos días, Carolina. Muy buenos días, muchas gracias por esta agradable presentación. Agradable no, cierta, real, como la vida misma. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estoy viendo caer la lluvia. Por favor, cuéntanos qué es este proyecto que te tiene para arriba, para abajo, moviéndote por todos los sitios. Cuéntanos qué es este proyecto y quién es Alfonso y también cómo podemos participar. Cuéntanos. Bueno, te lo voy a resumir muy brevemente, a medida que no sea posible. Fomos parte de un proyecto literario solidario que yo llevo a cabo. Es como digamos una ramificación de ese proyecto. De este proyecto te hablaré en otro momento para centrarme ahora en el libro de Alfonso. Alfonso es una biografía, Alfonso el héroe de la lucha interminable. Es una biografía autorizada por los padres de Alfonso, María y Dionisio. Alfonso fue un muchacho bastante conocido en España. De su caso apareció en muchos programas de televisión. Con 12 años le detectaron un cáncer, un tumor en el muslo de la pierna izquierda para recibir una patada jugando al fútbol con los amigos tras haber operado. Pobrecito. Bueno, lo que radica ya el impacto de la historia es que hasta los tres meses no fue diagnosticado del cáncer. O sea, sin vagar por hospitales y pruebas, fue un médico al final el que dio que aquello no era normal. Pobre. El problema de este tumor es que aún siendo operado y tratado con radioterapia y anteriormente con quidimioterapia, podía provocar una metástasis fulminar, como desgraciadamente ocurrió. La peculiaridad de Alfonso fue primero el tiempo que estuvo luchando contra el cáncer, que fueron 13 años. 13 años. Y los propios médicos quedaron impactados porque no sabían de dónde sacaba la fuerza. Entonces la fuerza probablemente la sacaba quien le impulsaba a sacar esa fuerza era su hermana. Alfonso tiene una hermana mayor, de 32 años, que se llama Mónica, que sufre la enfermedad sin síndrome, llamado artrogriposis múltiple congénita y microcesfalia, con un grado de discapacidad del 86%. Del 86%. 86. Es una persona que está en estado de fetal, como un bebé gigante. Sí. Con todo lo que se implica, por supuesto, para los padres. Sí. Bueno, pues él tenía una preocupación máxima por su hermana. Por muy mal que estaba él, vivía por y para su hermana. Entonces la inquietud que él tenía, que la mostró en una de las intervenciones en televisión, en la segunda que tuvo en Telecinco en el Gran Debate, pues vivió en plato con Miguel Ángel Revilla, que es la persona que ha hecho el prólogo del libro. Sí. Una persona a la que yo quiero muchísimo y con la que estoy en contacto. El presidente. El presidente de Cantabria, ¿eh? El presidente de Cantabria, es paisano mío al que le mando un beso, uno sabe que le quiero mucho. Y él es la persona que ha hecho el prólogo porque, bueno, Alfonso y Miguel Ángel Revilla coincidieron en la segunda intervención que tuvo en el programa El Gran Debate de Telecinco. Sí. Y Alfonso le contó de la inquietud que él tenía por escribir un libro. Sí. Y contar su vivencia y transmitir a los demás que a la enfermedad no hay que tenerle miedo y que hay que enfrentarse a ella con valentía y siempre con positividad, que nunca hay que ver el lado malo, siempre hay que ver lo bueno. Fíjate que cuando nos pasan cosas en la vida, ¿no? Que estás casi lamiéndote las heridas, cuando escuchas este tipo de cosas y encima que vienen por parte de un niño, son dos bofetadas en la cara enormes, enormes. Claro, es que Alfonso no tuvo niñez en sí. O sea, él tuvo que pegar un salto mortal desde la niñez, saltar toda su adolescencia y convertirse en un adulto de golpe. Y tuvo que enfrentar una enfermedad que no es para un niño, bueno, ni para nadie, porque el cáncer no es para nadie. No, 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 no. Por desgracia que acontece al ser humano y al ser vivo, porque también lo tienen los animales. Sí. Y por desgracia tenemos que aprender a aprender, a la persona que le toque, tiene que aprender a afrontarla. Y en su caso él tuvo que aprender a afrontarla y tuvo que enseñar a los padres a afrontar esa enfermedad. Y él mismo les daba ánimos, les decía, no, vengáis abajo. Entonces, bueno, pues lo que te estaba diciendo Miguel Ángel Revilla, le dijo que si algún día se escribía el libro de su vida, que él haría el prólogo. Sí. Y bueno, el libro no lo ha podido escribir él. Es cierto que él dejó notas que se han ajuntado al libro. Sí. Pero bueno, el libro se lo he escrito yo porque yo tengo amistad con los padres. Los padres me lo, el padre me lo pidió. Y bueno, tras planteármelo, hablar con mi editora y con mi marido y bueno, con personas de mi entorno, pues ya decidí que lo iba a escribir. Pues aquí tenemos este proyecto, este proyecto que necesita que se traslade a mucha gente, que llegue a mucha gente porque es un soplo de aire, de esperanza y también colabora para ayudar a la hermana. Bueno, ha sido un trabajo que realmente no es lucrativo, no te vas a pagar la hipoteca, es todo benéfico prácticamente. Y todas las personas que puedan estar interesadas, que contacten contigo a través de asociaciondescritores.com, los vendes, ¿verdad? Sí, a ver, yo la única condición que les puse a los padres para escribir este libro, esta biografía era que fuera solidaria. Sí. Porque era lo que él quería, vamos a ver, es que el protagonista no soy yo. Yo soy la persona que le ha puesto la pluma a este libro, pero los protagonistas son sus padres, su hermana y Alfonso. Porque aquí lo que se trata es de la herencia que él dejó, el legado que él dejó, está en este escrito y hay que respetar lo que él quería, que era el bienestar de su hermana. Entonces, yo la única condición que les puse a los padres era de hacerlo solidario. Porque lo que más importante de las vendas de este libro van a destacar hasta la hermana. El libro se puede comprar, bien contactando conmigo por Facebook, a mi nombre Carolina Olivares Rodríguez, como tú bien has dicho, contactando con la Asociación de Escritores de Madrid, a la cual yo pertenezco. También hay una web, porque este libro se vende online. La venta online es a través de www.carolinaolivares.com Y bueno, esas son las formas de poder adquirirlo. De todas maneras, no es difícil. O sea, con que tú te pongas en Google Alfonso coma el héroe de la dulce interminable o busques Carolina Olivares Rodríguez, verás la información. Se va a encontrar. Pues ojalá que haya muchas manos, ojalá que estas Navidades que tenemos de aquí hayan muchos regalos de Alfonso. Y decirte que eres una campeona, que eres una crack, que me alegro un montón que haya gente tan entregada y tan comprometida como tú. Porque para nosotros escribir es un sueño. Es un sueño que te quita los demonios, que te arranca todas las historias que tienes dentro. Pero es que estás poniendo de relieve la historia de una persona que no podía escribirlo. Le estás dando palabras y voz a una persona que realmente quería que fuera así. Era su voluntad. Entonces es un esfuerzo encomiable. Tú también eres una heroína, Carolina. Aunque los protas sean ellos, evidentemente, pero tú también lo eres para nosotros. Bueno, yo soy una persona que he hecho todo lo posible por hacer cumplir un sueño de una persona igual que me hubiera gustado a mí, ya no solo para mí, sino para un hijo o un ser querido. Lo he hecho lo mejor que he podido. He trabajado durante siete meses muy duramente escribiendo este libro. Y lo he hecho poniendo mi corazón y mi alma. Espero que a la gente que lo lea le guste. Pues desde aquí tienes todo nuestro reconocimiento y ten por seguro que lo vamos a compartir y que vamos a ser muy pesados para que la historia de Alfonso llegue a todo el mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo. Y lo dicho, desde aquí vamos a intentar difundir tu mensaje. No te digo adiós, te digo hasta luego porque quiero tenerte en el programa el año que viene, que parece dentro de mucho tiempo, pero no. Es dentro de poquito. Un abrazo muy, muy gordo. Muchísimas gracias a la redacción del programa, a Getafe y a todas las personas que me estén escuchando. Muchas gracias de todo corazón. A ti. Retomamos la novela histórica. Madrid se destiñe en colores sepia, blanco y negro. La grandes estatuas de Cibeles y Neptuno cubiertas de sacos de arena. El cuartel de la montaña y el cerro de Los Ángeles son el último bastión antes de entrar en Madrid. Vemos una pancarta pendida entre los balcones de la Cava Baja donde reza la siguiente misiva. No pasarán. Caminemos por sus calles, adentrémonos en aquel Madrid. No sería un buen ciclo de novela histórica si no os presentáramos autores y sus obras. Carlos Ollero Sánchez se sube hoy a nuestro tren, se deja seducir por Serezade y nos desvila quién es, cómo comenzó a escribir. Por supuesto, hablamos con él sobre las derrotas de Elena, su libro, libro que recientemente ha publicado. Es un libro histórico en el que los protagonistas viven y se mueven entre dos guerras, entre dos guerras, tiempos convulsos que él maneja a la perfección y la muy fino. Es una pena que no podamos contar con él en el estudio. Os dejamos con la entrevista que le hemos hecho. Esperamos que la disfrutéis. Por cierto, gracias, gracias, gracias a Tirititran, sus locos inquietos por la cultura alternativa, porque gracias a ellos descubrimos a este autor. Le seguirán muchos más. Seguro, seguro. Ponemos audio. Carlos, ¿qué tal? Hola. Carlos Ollero Sánchez, escritor, autor de las derrotas de Elena. Sí. Me alegro un montón tenerte en línea, porque tenía muchas ganas de poder hablar contigo. Te conocí a través de Tirititran. Fue por allí, por Getafe Negro, que tuvisteis la presentación. Nos avisó María Ángeles y fue una gozada poder descubrirte. Muchas gracias. Me alegro un montón que te hayas lanzado y que te hayas dejado seducir por Cereza, para que podamos descubrirte un poquitín y descubrir tu obra. Muy bien, encantado. Oye, Chívanos, desde el principio, ¿cuándo llevas mucho tiempo escribiendo? Pues escribiendo debo llevar alrededor de ocho o diez años. Y digamos que con la idea de escribir, pues casi toda la vida, porque siempre he leído, siempre he tenido la tentación. Bueno, sí, he empezado a hacer otras cosas. Otras cosas me refiero a escribir cosas pequeñas antes de estos ocho o diez años, pero bueno, digamos que así más en serio desde estos diez años. Me ha enchivado que te centrabas más bien en relatos y quizás algo de poesía. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Pude publicar un libro anteriormente de relatos y poemas intercalados, como Popas de jabón. Y bueno, es que eso hace ocho o diez años lo que hice fue empezar a asistir a los talleres de relato del centro del centro de poesía José Hierro. Y bueno, pues sí, la verdad es que lo corto siempre me ha resultado atractivo. Lo que pasa es que también tenía, en un momento que tenía ganas de probar con algo de más recorrido, de ver si era capaz de organizar, de montar una historia más larga. ¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿En el relato? ¿En la novela? Bueno, pues la poesía. La verdad es que son géneros, en relato y novela, son géneros más afines, pero la poesía es muy diferente, completamente diferente. ¿Dónde te encuentras más cómodo? Pues la poesía que hago yo, que no sé si es una poesía medio valorable, es algo que me surge en historias, me surgen poemas, y bueno, los voy escribiendo, hay temporadas que me pasa que no escribo nada, en fin, depende un poco. Y el relato, la novela me tengo que proponer, hacerla, porque la novela, al tener un recorrido más largo, y al tener un recorrido en el que hay personajes, una historia, algo que se dilata, es algo que yo por lo menos necesito armar primero un armazón, y sobre eso luego escribir. Mientras que el cuento, el cuento es más de historia, más de una sola historia, un solo pocos personajes, y es quizás más inmediato, aunque un cuento puede tardar en escribirlo mucho tiempo, pero es más, tiene esa otra estructura distinta de la novela. Sí, es completamente diferente, tiene menos acción, tienes menos personajes, pero bueno, sí, algo bueno evidentemente, pues lleva su tiempo. ¿Qué es lo que más te ha costado, enfocándonos en la novela, que ha sido un poco lo que más te cuesta? Pues, sobre todo, hilar toda la historia y colocarla en hechos históricos, porque está basada en hechos históricos, claro, sí, está basada en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay personajes, hay personajes históricos, hay hechos históricos, y bueno, pues que lo que yo iba contando realmente tuviese una base histórica. Por ejemplo, aparece recurrentemente el fotógrafo Robert Capa, y bueno, pues me tenía que asegurar que cuando yo decía que Robert Capa estaba en París, pues estuviese en París. Claro. Realmente. Entonces eso es una labor de ir armando la historia y luego ya metiendo el argumento y los personajes propios. Una labor de hormiguita. Cuando hablábamos con Carolina Molina, otra gran autora de novela histórica, lo que nos decía era que de alguna manera ella tiene que escribir dos novelas. El guión histórico donde vienen todos los hechos y demás y luego pues la novela, ¿no? Sí, es muy parecido a lo que nos indica. Sí, sí. Es así. Primero tienes que hacerte un esquema, un guión de hechos históricos y luego sobre esos hechos históricos los personajes se van desenvolviendo. Me decías que tus novelas o alguna de las novelas preferidas que tienes son, por ejemplo, Cien años de soledad de García Márquez. Sí, sí, sí. Yo García Márquez lo leí muy... muy joven, con 15 años y me gustó, me gustaba mucho. Me gustaba mucho esa... ese juego de lo real con lo ficticio, pues lo que es el realismo mágico, ¿no? Lo de... perdón, aún esas dos palabras, realismo, pero mágico. Esa... ese enfrentamiento de dos cosas contrapuestas, de dos conceptos contrapuestos, me gustan mucho. Y que además parezca tan real, ¿verdad? Que realmente lo creas, que sea coherente. Claro, sí, sí. Es contar una mentira y hacerla creíble. Y eso es mucho más... O sea, tiene mucho más valor cuando lo que estás contando realmente es algo totalmente disparatado o simplemente imaginario. Ahí se nota mucho, mucho la pluma. Y claro, García Márquez es... es muy, muy bueno. Pero aún así, tenemos esos 100 años de soledad y te vas directamente a la novela histórica. ¿Por qué novela histórica? Porque la novela histórica, la verdad es que es un género que siempre me ha gustado. He leído mucha novela histórica desde... desde Galdós, que yo creo que es el... para mí, es el... es mi base, mi base como novela histórica o como novelista de este género con los episodios nacionales. Y he leído, pues... toda una época que leía solo novela histórica, yo creo. La Lleval, novela histórica de la época napoleónica, novela histórica del XIX. Me gusta mucho la novela histórica y la historia. Y, bueno, pues quizás para mí era algo más... no sé si fácil, pero más familiar empezara con... que mi primera novela fuese... estuviese dentro de... dentro de un... dentro de ese género. Dentro del género de novela histórica y dentro de todos los movimientos o de todas las... las diferentes etapas que podemos encontrar. Tú te vas a... al 36, a 1936. Y coges además... no una guerra, coges dos. Sí, porque... bueno, yo creo que como a muchos de nosotros, a todos, la guerra civil es un referente que tenemos ahí de nuestros abuelos, nuestros padres... y... y bueno, pues era un tema que a mí me apetecía... me apetecía tratar, pero no quería... no sabía qué historia... pensar una novela sobre la guerra civil es algo que llevaba mucho tiempo pensando. Pero no sabía por dónde... por dónde ir. Y fue cuando me encontré con... pues con la historia de... de... los americanos que fueron los primeros en entrar a París... los... la nueve de la división blindada de Leclerc. ¿Qué fueron españoles? Fueron españoles... eran... era una... era una... apenas una compañía de 150... no eran los únicos que estaban... los únicos españoles que estaban en esa división, pero... sí que eran... eran además... se habían convertido en la punta de lanza de la división, eran los que iban delante siempre. Y... tuvieron la casualidad o la suerte o la... o el... o el saber estar de que fueron los primeros en... en liberar París. El 24 de agosto por la noche los... los primeros blindados que pasaron la noche allí en París eran... estaban ocupados por... por españoles. Y... y esa gente los conocía a través del libro de Belín Mezquida sobre la 9. Y... esa gente hizo el resto de la... de la guerra de la zona guerra mundial. Algunos incluso llegaron a... hasta el nido del Águila en Austria de Sildes. Y... si no recuerdo mal el dato al final quedaban dentro de la... de la... de la compañía 16. Los otros ciento y pico, ciento treinta, ciento cuarenta se habían ido quedando por el camino. Muertos, heridos... Nada. Y es gente que... que... que después de hacer dos guerras porque muchos de ellos venían de los... de la guerra civil. trabajaban con que no tenían a dónde volver. Ya. Habían hecho dos guerras, habían perdido una, pero habían ganado otra, pero no tenían patria, no tenían un sitio al que no podían volver a España. En Francia eran... extranjeros, aunque... Bueno... el fascismo en España pues no... los... los países aliados igual que en la guerra civil miraron para otro lado. Y se quedaron pues un poco ahí en tierra de nadie después de haber dado los mejores años de su vida porque además eran gente muy joven. Porque la guerra la suele hacer gente muy joven. En este caso pues eran gente de veinte y pocos años. Bueno, es una situación muy real que se está viviendo ahora mismo, que se mira de otro lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se está haciendo la misma Europa la que mira para otro lado. De eso tendríamos que aprender, sí. De todas formas, no es de hombres. El título no habla... habla de hombres, pero habla de... de mucha otra gente. Y... no te interesaba solo reflejar las... la vida de aquellos guerreros, aquellos héroes que iban de batalla en batalla. ¿Ha reflejado mucho más? Sí. El protagonista de la novela era Manuel. Digamos que es el personaje en el que yo primero estuve pensando. Pero esa guerra o esas guerras no la libraron solamente los que estaban en el campo de batalla. La libraron pues las mujeres y la libraron incluso los los niños también sufrieron aquello. Entonces, al final, el personaje conductor y el personaje que cargaba sobre sus hombros tanto el mantener a su hija como el mantener la relación como la soledad porque el que está en el campo de batalla no puede pensar en mucho más salvo en sobrevivir al minuto siguiente. pero la persona que está lejos del campo de batalla no sabe cómo está esa otra persona. Es decir, es una situación personal yo creo que incluso es muy complicada. Bueno, no se puede decir más complicada pero claro, tiene que ver por su hijo tiene muchas otras responsabilidades. y entonces me interesaba más contar eso desde el principio tenía más o menos claro que lo que me interesaba era contar la historia humana no una historia política ni una historia bélica ni una historia de acción sino una historia humana y yo creo que la mujer en este caso las mujeres representan muy bien la la intrahistoria humana de todos aquellos años y por eso acabó convirtiéndose en la derrota de Elena. Y porque además es en es en plural puede que sea un nombre negativo pero también nos habla de una luchadora las derrotas que va de vamos que se va debatiendo en todos los charcos y que sigue para adelante levantando la cabeza. El título al final fue tratando de aprovechar los dos sentidos los dos significados de derrota pues jugar con esos dos significados para efectivamente es un título negativo pero también es un título que quiere indicar eso la fuerza y la determinación para si no se puede ir en esta dirección pues habrá que ir en otra y tratar de guiar tu vida en una dirección o en otra pero para seguir avanzando siempre no quedarte estancado sino siempre adelante Sí no darse por vencido y eso lo hicieron esta generación lo hizo muy bien no tenían nada ahí lo hizo muy bien pues yo creo que nos ha quedado súper claro una de las últimas preguntas lo publicaste a través de de un editorial una editorial pequeñita discursiva Sí es una editorial gallega de 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 la conocí a través del ilustrador de 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 mi anterior libro Fernando Ferro me puso en contacto con ellos y les mandé la novela les pareció les gustó porque querían publicar una novela una novela y de alguien que no fuese de 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 Galicia vamos en cuanto a que querían ampliar un poco su 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 rango de acción y y y les gustó les gustó la novela y desde el primer momento la verdad es que he encontrado mucha colaboración por su parte y y y y ha estado ha sido algo muy muy productivo me alegro porque el libro el libro se nota cuando lo tienes en las manos se nota que que está muy cuidado que está muy muy bien hecho Sí creo que ha quedado el libro bonito Sí sí que lo has sido pues pues yo creo que poco más yo creo que hemos conocido sobre todo al al escritor que se esconde detrás de Carlos Ollero hemos entendido un poquitín del del porqué del libro y ahora pues vamos a pasar a a escuchar a a nuestro compañero lector que va a hacer la reseña de tu libro espero que te que te guste mucho y bueno mientras tanto te agradezco este tiempo que has compartido con nosotros y y te deseo muchísima suerte y que siempre que quieras pues que aquí nos tienes pues muchas gracias gracias a vosotros por por acordaros de de los lectores o sea de los escritores que no somos tan tan conocidos este este programa es por y para nosotros entonces estamos aquí con ese objetivo con ese fin y y todos nos tenemos que ayudar en este sentido todos tenemos que ir creciendo y aprendiendo y bueno con gente como tú es una gozada o sea que genial a ti un abrazo encantado igualmente un abrazo hasta luego buenos días es un libro rápido fácil de leer si es un libro es un libro ameno es un libro que uno se puede leer relativamente relativamente rápido tiene a lo mejor algo que ver con que el autor viene del relato si bueno si podría decir que si porque lo cierto es que es una novela concisa ya sabes que los autores de relatos pues al final siempre terminan siendo concisos en sus historias y bueno pues eso eso se nota se nota a lo largo de la novela si porque nosotros tendemos a irnos por las ramas bueno me alegro oye el tema habla de de guerra de la guerra civil verdad y de la segunda guerra mundial de dos guerras no es un tema novedoso pero si es un tema que bueno que está que es actual hay bastante literatura al respecto que te que te parece te parece eh bien eh si es un es un eh a pesar de que ya hay mucha literatura al respecto pues es un libro es un libro que que como está además basado en personajes históricos aparece pues Robert Capa aparece Ernest Hemingway aparece la la pareja de de Robert Capa Gerda eh bueno pues es además ameno en ese sentido quiero decir que también te habla no solamente del contexto de la guerra civil y tal sino que también mete a personajes históricos o sea que el eh si te parece que el el autor trabaja bien el tema histórico bueno hay muchos autores de novela histórica que tienden a a escribir más hechos concretos y más datos y se salen quizás un poco dejan un poco más perdida la historia de los personajes y hay otros que no que que solo dan pinceladas que te parece a ti como lo trata Carlos bueno a ver evidentemente la 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 trama la historia de la trama está por encima de la historia lo cual yo creo que es positivo porque una novela histórica pues interesa o o motiva más al lector si no solamente se basa en la propia historia o sea que te parece que lo hila bien que lo trabaja bien si y bueno en cuanto a los personajes que te parecen eh bueno a ver el el libro trata sobre la sobre Elena es una una mujer que en un momento determinado un poco antes de la guerra civil está aquí en Madrid conoce a Manuel e inicia en una relación y la cual pues va se va desarrollando con las vicisitudes que que surgen a través de la por la guerra civil y luego de la segunda guerra mundial eh bueno pues eso es en eso consiste la trama los personajes pues pese a que se llama la derrota de Elena para mi es una opinión a lo mejor personal el personaje principal para mi es Manuel incluso el contenido en el número de páginas que se habla de Manuel yo creo que es mayor que el de Elena que es que tiene mayor peso que tiene más pruebas en mi opinión si en mi opinión tiene más peso Manuel que no Elena te parece coherente el personaje de Manuel si bueno quizá hay un momento determinado en el que te presentan a Manuel al principio como una persona que como que pasa un poco de la guerra o su actitud no es belicosa excesivamente belicosa pero hay un momento determinado en el libro que él ejerce una responsabilidad que bueno pues que choca un poco con esa actitud que tenía al principio quizá evoluciona muy rápido pero porque evidentemente también la guerra hace evolucionar rápido a los personajes que no digo que no sea inconsistente pero pero si llama la atención a ese desarrollo y que te parece Elena bueno Elena es un personaje coherente y bueno a lo largo de lo que le viene ocurriendo pues yo creo que muchas mujeres actuarían como actúa Elena que también tiene mucho peso ambos personajes son fuertes son potentes reflejan con coherencia como se vivió en aquel momento esas dudas morales existenciales si si además bueno se habla en el libro hay un caso que yo creo que bueno todos lo conocemos a través de nuestros abuelos o padres en el que pues se da la circunstancia de que hay un amigo lucha contra otro enfrentados porque uno está en un bando y otro está en otro o sea que claro por eso te preguntaba porque tuvo que ser pues eso una época que nosotros solo imaginamos un poco tuvo que ser muy duro un enfrentamiento de hermanos primos amigos bueno los personajes los temas perdón los temas principales amor superación cual pondrías si bueno yo creo que los temas principales sería esto es una novela de amor primero quizá la pondría de amor sobre una base histórica y luego hay otro tema que pues también podría ser principal que es la superación el volver a empezar quiero decir que estos son personajes cuya vida fue lastrada por la vivencia de las guerras entonces yo creo que es un tema un tema principal también ahí el volver a empezar y aún así levantaban cabeza y no se lo tuvieron bastante con una primera guerra que se fueron a una segunda género género literario y técnica literaria sí ahí el autor utiliza una técnica que bueno el narrador es omniescente y está escrito en pasado pero hay veces que escribe en presente lo cual yo esto lo había visto en alguna otra ocasión cuando también escribiendo en pasado se pasa al presente cuando es una escena más de acción el autor no lo hace así en escenas de acción sino que puede ser en cualquier otra escena lo cual es un recurso llamativo pero bueno está bien es coherente escribe bien es formal me imagino que tiene que tener momentos de tensión los los utiliza bien sí sí utiliza bien los momentos de tensión incluso los momentos si se podría determinar que en algún momento se habla o hay una parte bélica pues también los los trata muy bien lenguaje y registro diálogos todo es creíble sí todo bien desarrollado se utilizan los diálogos que se tienen que utilizar quiero decir que no no hay un exceso de nada qué es lo que valoras como muy positivo bueno a mí lo que me ha gustado es el cómo enlaza la historia la trama principal que es la de Manuel y Elena con determinados personajes históricos hace lo que ya he comentado está por ahí Robert Capa está Hemingway está la pareja de Robert Capa y los hechos históricos que tuvieron estos personajes y eso me ha gustado me ha llamado la atención incluso pues uno indaga después de leerse el libro indaga un poco en las vidas de esos personajes luego también hace mención a la novena que es esa ese regimiento que estaba dentro de la división Leclerc y que fueron los primeros que entraron en París y bueno uno que está si tiene cierto interés en el tema de la guerra civil y en el tema de la guerra mundial y como los españoles estuvieron en esa segunda guerra mundial pues uno puede 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 ver reflejado en el libro esas circunstancias ya te sonaba ya lo habías visto sí, ya lo había leído sí, ya lo había leído si tuvieras algo que mejorar ¿qué sería? quizá al principio el autor hace te pone al principio de cada capítulo o dentro de cada capítulo te pone el espacio-tiempo es decir te centra en Madrid o te centra en París año 36 año 37 y al principio sí hay un cambio te empieza en el 36 luego se va al 37 vuelve al 36 da saltos en el tiempo lo cual no estaría mal dentro de la novela pero es cierto que al principio uno no sabe muy bien por qué esos saltos y más cuando a lo largo de la novela lo hace cronológicamente a partir del año 36 entonces quizá eso tampoco le encuentras mucho el por qué lo ha hecho al principio pero bueno es algo que a lo mejor yo cuestionaría o le preguntaría el por qué ha hecho ese salto en el tiempo pero bueno es algo que tampoco tiene mucha trascendencia en la novela ¿cuál es tu valoración general total? es una novela que recomendaría como es al principio y bueno es una muy buena novela bueno pues nada aquí están tus impresiones muchísimas gracias y nos escuchamos te vemos en el siguiente muy bien gracias un abrazo hasta luego conocidos o no que sean un referente para vosotros que os hayan ayudado que os hayan inspirado que sean especiales decirnos libro y por qué esperamos vuestros audios y por supuesto enviarnos también todos vuestros deseos y sueños los compartiremos mientras tanto dejadme que me despida como corresponde tú que tiendes la mano que me levantas que me das ánimo sin saber lo que me orientas que me haces olvidar las penas con carcajadas tú que estás en el día a día como una sombra como una promesa de que mañana será mejor dirigido a ti por ti para ti tú que tienes nombre y apellidos Carlos mi Alex Vero Sara Alex Belén mamá mis otros padres María Piguel Bea Ruth Silvia Jorge Elena Vicky Chis Chus Cris la lista es larga es muy larga amigos vecinos Scout mis tártaros mi familia hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero los hay que luchan toda la vida esos son los imprescindibles mis imprescindibles